Bien, pues estamos aquí precisamente con el equipo. ¿Cómo se llama el equipo? Deportivo Mesa, que acaba de pasar a la final, ¿verdad? ¿Cuánto ganaron? 3-1. ¿2-1? 3-1. ¿A qué equipo? ¿Y el 1 porque la cagué yo? ¿A qué equipo le ganaron? Al Atlas. Al Atlas, bien, aquí en la semifinal. ¿Me van a dar su nombre y su posición? Amado Denise Defensa. Pero un medio. Angel Rojo Defensa. Engel Chiva. Leonardo Delantero. De la Boberton Portero. Carlos Morales, medio. Juan Defensa. Alejandro Defensa, lateral. Alfredo Central, defensa central. Marco Defensa. Cruz Vega, defensa. Sergio de Lobos, medio. Héctor Bisteño, medio. Miguel Montes, medio. José Montes, delantero. Joseph Gutiérrez, medio. David Ceja, delantero. Gustavo, delantero. A ver, ¿quién fueron los que metieron gol? Díganme los nombres. Cruz. Cruz. Cruz y dos. ¿Cuántos? Dos. ¿El nombre completo? David Ceja. David Ceja. Asistencia. Cruz Beltrán. Cruz Beltrán. Bueno, felicidades para la final. ¿Contra quién van a ir? No saben todavía. Todavía no. Eso, aquí informando Luis Lim, desde el Virginia Park, de la Virginia y la Greenfield, al noreste de la ciudad de Mesa, precisamente, en la Mesa Soccer League, informando para gocampeones.com. ¡Gracias por ver el video!